Hola, mi nombre es Luna Miguel y soy una editora, escritora, periodista, afincada en Barcelona. Y desde el confinamiento, en estos tiempos tan difíciles de crisis sanitaria, me gustaría leeros un poema que publiqué en un libro titulado Los estómagos y que se titula Para saber sanar hay que saber enfermar. Apareció una y luego otra y luego otra. Era verano y estaban por todas partes reproduciéndose como una plaga antigua. Yo escuchaba sus latidos a través de la madera. Te pregunté si las cucarachas tenían corazón y tú me dijiste que no sabías de eso. Conocemos poco las cosas sencillas, pensé. Nada nos importa hasta que duele. Gracias.